Si me asusta mucho que mañana, a la hora de la clausura, pues saquen a los perros a la calle. ¿Por qué? Porque son animales que ya tienen un techo que conviven con nosotros, aunque son sensibles, van a volver a ser un problema para la sociedad. Los vecinos se separaron y aquí, ¿dense que los alumnos se han acercado a final expresar? No, no, nunca. ¿Es preferible en el familiar que ellos señalaran? Ellos señalan que nosotros usábamos, ¿cómo decirle?, ¿se cambió? Es un río, perdón, un caño de aguas negras que atraviesa la ciudad y va a parar hasta la planta de tratamiento en la zona de Ojo de Agua. Entonces el caño de agua es el que se va a ocupar desde todas estas personas. Y nosotros lo que hicimos fue, al pararnos la obra que tenemos, ya no podíamos quitar el drenaje porque no lo negaron. No negaron la luz, el agua potable y el drenaje, que no negó el alguien tremendo. La verdad, en este momento no recuerdo a dónde llevamos los papeles para solicitar todo ese tema. Y, bueno, entonces nos conectamos al drenaje que baja, ¿sí? Y ese es el problema que les pido. Que las heces fecales de los perros no se pueden revolver con los heces fecales de los del fraccionamiento. Mañana el desalojo, ¿a qué hora sería? A las cuatro y media. Y dijeron que ya después no van a sacar a todos los enfermos. No, pero me pidieron que estén presentes nuestros abogados y estén presentes testigos para hacer el conteo de perros y ver en qué estamos afectando. Ahora, pero ustedes estaban dispuestos a tener un drenaje digno. Por supuesto que sí. Nosotros solicitábamos el drenaje. De hecho no tenemos agua ni luz, pero también lo solicitamos en su momento. Sin embargo, nos dijeron que no era... ¿Por qué no? Porque no era el terreno adecuado para poner un alberto, ¿sí? Aún siendo propiedad privada, porque es propiedad privada. O sea, ellos no querían que el rey estuviera aquí. Disculpe, ¿se ha planteado la posibilidad de alguna infracción o multa? Sí, por supuesto. Digamos, por parte del ayuntamiento Villan. ¿Cuánto podría ascender? ¿Le has dicho algo? La verdad todavía no sé. En cuanto ellos estén tomando su infracción hacia nosotros. ¿Qué le dicen? ¿Cómo aplicaría la multa en este caso? Al desalojo. Al empezar, porque no quieren que se siga contaminando. Y, vuelvo a insistir, un río que es un callo de aguas negras. En el caso de que proceda esta multa, ¿usted tendría los medios, alguna situación? ¿Necesitaría la ayuda también de la ciudadanía para hacerle frente a esta situación que se le está presentando? Así es, desafortunadamente, como ustedes saben, son 300 animales. Ellos se comen 300 kilos de croquetas diarios, ¿sí? Por lo tanto, ocupamos 5 mil pesos diarios nada más para la comida, ¿sí? Entonces, imagínense que nos cobren, no sé. Yo, la verdad, no tengo ni idea de cuánto está una multa así. Pues, no vamos a poder cubrirla. Y, por lo tanto, está pidiendo el mensaje. ¿Han tenido algún tipo de requerimiento judicial por estos hechos? No. Alba, en la tarde, se había mencionado andarles un lugar, un espacio, y como comodato, ¿cómo va el proceso? Está avanzando. De hecho, hoy teníamos una reunión. Por eso es mi extrañeza de que haya llegado esta persona con un stomp boy a querer amenazarnos o amigotarnos. Porque nosotros ya teníamos algo, bueno, ya estamos en el proceso de poder construir el albergue en ese terreno del Rancho La Palma. ¿O sea que esto fue dirigido por la directora de Medio Mil? Así es. ¿Le dijeron a dónde podrían mandar a los animalitos? A la calle, porque no existe ninguna institución donde los puedan saber. ¿Que lleve la responsabilidad del ayuntamiento? Por supuesto. Porque tú estás haciendo este el amor de los animales, ¿qué es la responsabilidad de la ayuntamiento? Nosotros intentamos ayudar a los animales. ¿Por qué? Porque los amamos y porque estamos dispuestos a intentar cambiarles esta vida. Por eso es que hacemos campañas de esterilización. Por eso nos acercamos al señor alcalde Ricardo Huet, en el que, insisto, vuelvo a confiar y sigo confiando, pero esto viene de otra parte. Mencionabas que también estaban dispuestos a hacer una clínica albergue. Así es. Nosotros, de hecho, en el proyecto primero teníamos ya planeado hacer una clínica especial para los perros de la calle, para las campañas de esterilización. ¿Es el refugio más grande y tal? ¿Podría decirse que hay en el estado? Así es. Así es. En la pandemia llegamos a tener 600 animales, porque todo el mundo los dejaba amarrados afuera de la calle. ¿Es el refugio más grande y tal? Sí. Ahorita, yo creo que como en una hora, nosotros teníamos una reunión, señor alcalde. ¿Qué fue lo que esperarías de esta reunión? Mira, yo lo que espero es que ya no me sigan acosando. De verdad, el trabajo que hacemos, y las compañeras de los estatistas lo pueden decir, es estresante, de por sí por las amenazas de quien maltrata a los animales. Lo que espero es que el señor alcalde tome cartas en el asunto. Y él, obviamente, y vuelvo a insistir, yo confío en todo el apoyo que él nos pueda brindar. Nuestra sola, nuestra sola, nuestra sola, nuestra sola. ¿Te hay más que decir que el metáforo? Eso ahí, ahí. ¿Y yo es lo que ya le hemos szystando? ¿Es un saludo que no quise? ¿Es una reflexión? ¿Es una reflexión? ¿Es un saludo que no quise?